Bueno, buenos días, buenas tardes, teniendo la hora de que tal este video, llegó el momento. La batalla de Sicilia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, llegó la hora. Muy buena hora de la práctica, chicos. Vayan abriendo su Data Cole. Vayan abriendo la plataforma Data Cole, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan abriendo, chicos, su plataforma Data Cole. Vayan abriendo. Buenas tardes. Buenas tardes profesor. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Vayan a ver su plataforma aquí con Atacole. Rápidamente. Profesor ya entré a Atacole. Todavía no, vamos primero con los orales. Vamos a tomarlo con calma ahí. Vamos a empezar ahí. Ya empezamos ahí con los orales. Bueno, a ver. Sí, vayan entrando a Atacole, pero no, no. Todavía no le va a aparecer el examen. Todavía no le va a aparecer. Bueno, vamos a ir rápidamente. Esa vez. Voy a poner acá. Atacole. Aquí está. Vamos con la ruleta y aquí le toca, le toca la pregunta publicona. así de fácil y únicamente están todos los bloques aquí cuarto de primaria entonces al que le quede a este le vamos a preguntar la pregunta preguntona será capaz de responderlo vamos a ver vuelta, vuelta a ver vamos con Renjifo Alexandro ¿está aquí? sí, profesor en este momento no hay preguntas porque nos estamos concentrando en en tu compañero Renjifo que ha sido el primero el elegido Renjifo Alexandro la pregunta es Renjifo, a ver ¿quién acompaña al estado de ánimo? profesor ¿quién acompaña al estado de ánimo? sabemos que es el estado de ánimo pero hay alguien que lo acompaña al estado de ánimo a ver ¿quién lo acompaña? a ver Renjifo 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 a la una Renjifo a las dos y Renjifo a las tres a ver Renjifo ¿sabe la respuesta? al estado de ánimo lo acompaña el estado mental ¿ya? porque tu estado de ánimo tiene que ver mucho con tu pensamiento ¿ya? entonces vamos aquí a ver rápidamente ¿ya? entonces vamos aquí con Renjifo Renjifo seguimos a ver a ver vamos a ver ¿quién es el otro afortunado? a ver mentosilla André mentosilla a ver Andrés está aquí no 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 tampoco tampoco no lo veo bien no aquí está André mentosilla André mentosilla la pregunta es la siguiente ¿en qué paso en qué paso para elegir los estados de ánimo se encuentra identificar identificar sus estados de ánimo ¿ya? hemos hecho tres pasos de estado de ánimo ¿en cuál de ellos encontramos lo que dice identifica su estado de ánimo para cambiar de humor? ¿en cuál de los pasos encontramos esa afirmación? a ver este mentosilla a ver mentosilla la una mentosilla a las dos mentosilla a las tres a ver mentosilla tu respuesta a ver mentosilla lo encontramos en el primer paso de los tres pasos para elegir nuestro estado de ánimo el primero es aquel donde identificamos identifica su estado de ánimo para cambiar de humor ¿ya? mentosilla ¿sí, Matías? ¿se puede ir al baño? a ver seguimos aquí rápidamente a ver vega ya mi ley vega mi ley a ver aquí tenemos lo siguiente nos dice aquí los estados de ánimo pueden influenciar sobre qué también nos va en ciertas situaciones verdadero o falso vuelvo a repetir los estados de ánimo pueden influenciar sobre qué también nos va en ciertas situaciones ¿es verdadero o falso? a ver verdadero verdadero exactamente verdadero y de la primera al menos hasta aquí que ha respondido ¿no? hay que seguir el ejemplo de tu compañera que bueno pues grande seguimos aquí a ver sí sí llegó tu momento a ver sí la pregunta es la siguiente no te preocupes aquí no te va a pasar nada la pregunta no dice los estados de ánimo los estados de ánimo son activos por un determinado estímulo repito los estados de ánimo son activados por algún determinado estímulo verdadero o falso o falso los estados de ánimo son activados por algún estímulo a ver 6 a la 1 6 a las 2 verdadero exactamente los estados de ánimo son activados por algún estímulo como felicidad tristeza que se diga si te murió tu perrito no te está demostrado triste o aunque si yo te encontraste tu papá te compró una casa de ánimo se pone alegre no esos son los estímulos que a ver si no parece que tu compañera ya me le ha dado este entusiasmo para que les vaya bien nos dice aquí a ver Dana Dana a ver Dana perdi tu cámara Dana la 1 Dana a las 2 y Dana a las 3 si profe tienes que perder tu cámara no hay banales si no hay cámara ya profe ya que mal pero bueno yo pensé que se iba a apagar la cámara se ha malogrado y que iba a bajar cuatro puntos que bueno se malogran la fiesta ya seguimos aquí a ver a ver la siguiente afirmación nos dice acepta lo que sientes ya acepta lo que sientes esta afirmación acepta lo que sientes a cuál de los 3 estados de ánimo corresponde a ver hemos visto que para escoger tu estado de ánimo son 3 ahora la siguiente afirmación acepta lo que sientes a cuál de los estados de ánimo al primero al segundo o al tercero a ver Dana a la 1 Dana a las 2 me asusta es el segundo estado el segundo exactamente dada a ver seguimos aquí rápidamente vamos a ver a ver Mori Ailín si profesor Mori Ailín la pregunta es la siguiente los estados de ánimo permanecen durante periodos largos verdadero o falso a ver Ailín Ailín a la 1 verdadero exactamente los estados de ánimo permanecen relativamente durante periodos largos has tenido suerte o estudiaste bien Ailín A ver si le toca le toca por cierto a ver vamos a ver rápidamente siguiente Xiomara Costales ¿Qué? Ana Costales ¿Dónde estás? No, no ha venido creo ¿No? Ah, ¿dónde está? Sí, profesor ¿Dónde está? tu cámara Xiomara A ver Xiomara tenemos lo siguiente a ver ¿Cuántos son los pasos para elegir un estado de ánimo? ¿Cuántos son? A ver Xiomara la 1 Xiomara la 2 y Xiomara las 3 Ya, a ver son 3 Xiomara son 3 los estados de ánimo son 3 pasos varias veces lo estoy diciendo a Xiomara a ver Bueno, chicos vamos a continuar aquí seguimos aquí el destino de algunos ya está siendo escrito en estos momentos el destino de los que restan seguirán ahí todo depende de la ruleta Montalgo Matías ¿Dónde está Montalgo Matías? Montalgo ¿Dónde está? Montalgo a la 1 Aquí estoy Ahí está Montalgo Matías La pregunta para ti es la siguiente ¿Qué es un estado de ánimo? No ¿Qué es un estado mental? ¿Qué es un estado mental? ¿Qué es un estado mental? A ver Matías a la 1 ¿Qué es Matías a las 2 y Matías a la 1 ¿Está la apuesta? A ver ya está Los estados de ánimo Matías son los pensamientos que acompañan al estado de ánimo ¿Qué es el estado mental? Son los pensamientos e ideas que acompañan al estado de ánimo ya este Matías ahora sí Matías ¿No? Lantado Matías ¿Sí? Ahora sí estamos con el siguiente a ver Listo Calientito Mendoza Valeria Mendoza Valeria A ver Valeria A ver a tu compañero le tocó ¿Qué es un estado mental? Y a ti te ha tocado la pregunta ¿Qué es un estado de ánimo Un estado de ánimo las emociones que sentimos Exactamente ¡Wow! Si no puede ser Bueno eso fue una sorpresa A ver A Leria Mendoza ¿No? Mendoza ¿No? Mendoza A Leria Eso sí que me sorprendió Seguimos ahí Este Como era tu primer hogar iban a tener miedo pero bueno Yo creo que alguno se te ha respondido A ver Matías de Reyes Matías de Reyes ¿Dónde está? Sí profesor A ver Matías de Reyes La pregunta que te ha tocado a ti es la siguiente Escuchamos bien Los estados de ánimo pueden influenciar sobre qué tan bien nos va en ciertas situaciones ¿Verdadero o falso? Verdadero Exactamente Los estados de ánimo influencian en ciertas situaciones ¿No? Como de repente en tu cumpleaños no no te mostramos que arreglar a que se yo no sé un chicle un caramelito Matías Reyes A ver A ver Tenemos aquí lo siguiente A ver Quirós Jean-Pierre Quirós ¿Dónde está Jean-Pierre? ¿Dónde está Jean-Pierre Quirós? Jean-Pierre Quirós Jean-Pierre Quirós ¿Se está alejando a mi tipo? ¿Sí? No te escucho ¿Tu micrófono está apagado? ¿No te escucho? Ah ya Ya Es tú Ahora sí Seguimos A ver Identificar el estado de ánimo que mejor se adapte a ti corresponde al segundo paso verdadero o falso Vuelvo a repetir Identificar el estado de ánimo que mejor se adapte a ti corresponde al segundo paso verdadero o falso A ver A la una ¿Verdadero? No es falso eso Ya Es falso Continuamos Todavía nos faltan unos cuantos Ya nos falta poco ya dos nomás A ver Matías Zárate ¿Qué puedes hacer? Matías Zárate ¿Estás ahí Matías? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Allá ¿Quiénes acompañan al estado de ánimo? ¿Quiénes acompañan al estado de ánimo Matías? ¿Cómo? Uno respondió Sí Pero te voy a repetir A la una A las dos A las tres Matías Matías El que acompaña al estado de ánimo es el estado mental La mente Matías del estado mental A Matías ¿No? A ver Seguimos aquí A ver Vamos a ver Rápidamente A ver Puro Diego Puro está aquí Puro Diego Ahí está Sí Presente Exactamente A ver A ver Tenemos aquí lo siguiente ¿En qué paso para elegir el estado de ánimo nos dice Identifica tu estado de ánimo para cambiar de humor ¿En qué paso lo encontramos? Primer paso Segundo paso Tercer paso A ver Primer paso Primer paso Primer paso Exactamente Primer paso A ver Diego Puro Él no dudó Dijo El de Frente disparó la respuesta Chicos Tienen que estar atentos porque luego 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 Este No somos muchas Has visto que el tema el tema que hemos hecho es por cortito Entonces hay pocas preguntas y cuando se acabe tengo que repetir Ahora Si tú has estado atento a cada pregunta Talla Preguntó esto Preguntó esto Preguntó esto Ah ya Entonces me toca tal No Entonces está después De frente ¡Pum! Disparó Llegamos ahí A ver Jimena Jimena Wicho ¿Estás ahí Jimena ¿Aló Jimena? Jimena a la una Jimena a las dos Jimena a las tres Minuto 22 con 55 Jimena no ha aparecido Vamos a ponerle falta Este le falta Ahora Bueno Acá había una compañerita que decía No estoy en la lista Vamos a ver quién es A ver Lucero Saavedra ¿No? A ver Lucero Saavedra Te vas a agregarte Lucero Saavedra Ya está Ahora sí Lucero Oficialmente estás en la lista A ver Lucero ¿Estás ahí? Lucero Sí Profesor Ah ya Lucero La pregunta es la siguiente A ver ¿Los estados de ánimo pueden influenciar sobre qué también nos va en ciertas situaciones verdadero o falso? A la verdadero Exactamente de verdadero Lucero de ánimo Sí influencia según ciertas situaciones ya hay que estar bien atento pues ahora sí A ver Bueno chicos a ver vamos a ver esta partecita a ver ahorita hasta ahora hasta ahora estamos viendo ¿No? Tenemos aquí 3 2 3 4 5 6 7 al alumno que tiene que educado y 3 Wow un empate prácticamente 50 50 ¿No? mitad respuestas acertadas y tenemos a que no ha venido hoy día martes 30 ¿Y Dana? ¿Y Dana? ¿De qué día llegué tarde? Estamos hablando acá de asistencia de igual pero ¿Pero qué? ¿Llegué tarde? No estamos hablando de terraza acá no es nadie hay más tarde estamos hablando de igual ¿Ya? ¿Lo puede decir en altavoz es que no lo escucho muy bien todavía no hemos tomado la asistencia estamos en orales honorables orales ¿Ya? 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 yo solamente veo que acá solamente que Mena ha faltado los demás todos han asistido ¿Ya? 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 Vayan a ver su plataforma de Atacole ¿Ya? Vayan abriendo Profesor hasta que ahora tenemos Bueno y a ver déjame ver ¿Dónde está mi radio? ¿Por aquí? Vayan abriendo ¿Ah? Vayan abriendo la plataforma de Atacole hasta las dos y diez ¿Ya? Son las una y cincuenta y seis ¿Ya? A ver Vamos a ver Vayan abriendo su plataforma de Atacole chicos Profesor no me sale ¿Cuál? Profesor no me sale solo dice ver el resultado ¿Qué? ¿Qué resultado? Profesor a mí también no me sale ¿Qué te va a salir si todavía no he puesto el examen? Todavía no le he puesto ¡Ah ya! ¡Ah! Cuidadito a ver este ya es la segunda la primera práctica solamente dieron los tres alumnos nada más ahora vamos aquí la segunda práctica está programada para las doce en punto faltan tres minutos pero yo lo voy a arreglar ¿Ya? A ver si me puedo cambiar vamos a evitar o no lo voy a ir publicando ya está publicado el examen ya lo pueden ver la práctica pero antes de eso vamos a tener un pequeño repasito ¿Ya? A ver tenemos tres minutos para hacer los repasos y el relámpago antes de que me estaba olvidando a ver chicos en esta diapositiva aunque dice que ustedes pueden ver ¿Ya? 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 Este es la segunda práctica no la primera esta es la segunda ¿Ya? Luego eh supervisión de las TIC yo he visto quien está en esto con su cámara encendida y quiere no ¿Ya? ¿Ya? Ahí yo estoy poniendo la nota ¿Qué? ¿No? Todavía todavía no me sale mi examen Lo que pasa es que para que te salga tienes que apretar ahí tienes que volver a reiniciar vaya reiniciando chicos los que tienen computadora en una esquina hay una especie de flechita encurvada ¿Lo puede ver? En una esquina ¿Ya me salió? Está ya Está programado Todavía no puedes entrar porque falta un minuto ¿Ya? Si entras eh no va a cargar Tienes que pegar a 12 puntos ¿No? Entonces estamos viendo aquí ¿No? Intervenciones morales uso de la cámara registro de tareas ¿Ya? Tengo que verificar que encontré la tarea la asistencia que ya tomé las evaluaciones finales ¿No? Todo eso se evalúa ahora sí faltan un par de segundos vayan reiniciando para que luego no puedan entrar ya saben ya ¿Pero veremos entrar, profe? No, no, no o sea tú ya entraste a a personal social ¿No? Ya En esta parte ves este botoncito que está aquí tienes que apretar este botón ¿Ya? Una vez que aprietas si ya lo apretaste ya no lo vuelvas a apretar ¿Ah? Profesor ya puedo entrar ya puedo entrar ya ya puedo entrar porque ya son las dos ya ya pueden entrar porque son las dos bueno afian que no pueden entrar bueno ya la verdad no sé qué voy a hacer ¿Ah? de verdad de verdad de verdad a ver vamos a ver aquí voy a ver a ver ya le he entrado a dos quiero hacer cuantas preguntas solo vamos a ver acá profe a mí no me sale todavía es por internet ¿qué puedo hacer yo? no puedo hacer nada profe ahí lo único que tienes que hacer es en este caso ¿es examen? sí, ese examen acá lo que tienes que hacer es apretar este botón que dice reiniciar volver a cargar ya de rato tienes que estar volver a cargar para poder entrar ya entraron seis alumnos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 las tres ya han entrado son cinco preguntas creo, ¿no? sí, creo que son cinco preguntas ya han entrado nueve alumnos a ver tres, seis, siete, ocho, nueve deben faltar cinco alumnos todavía no entran ya a ver sí, porque mucho no ha venido ya sí, son cinco preguntas consigue el examen dura siete minutos ok, debería ser cinco pero como son pequeñitos y eso se ve el examen en la sacole por eso le voy a dar dos minutos más ya, va a ver uno, dos, tres solamente tres todavía no han podido ingresar con Salvo Juárez no ha podido todavía ya, a ver 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 ya tienen que estar reiniciando este botoncito volver a cargar no pueden entrar volver a cargar ya, ya ves he vuelto a cargar ya chicos yo he vuelto a cargar Pobre Edad, ahí está con su pequeña manito ahí que lo molesta. Pero si son los hermanitos, Pobre Edad, tienes que comprenderlo. Ya, espérate que cuando le toque ir a la colegio. Pobrecito. A ver. Yo les voy a recomendar que traten de integrar, de integrar antes del tiempo. ¿Ya? Traten de integrar antes del tiempo porque si no. ¿Sí? ¿Ya? Porque si no, de repente se les cierra el programa. Faltan tres minutos para que termine. ¿Sí? Ya, faltan tres minutos, chicos. ¿Sí? 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 No se olviden, siempre usen alcohol, ¿ya? ¿Sí? 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 Están sin cámara, se les va a gastar tres puntos menos, ¿ah? Ya terminé mi examen. ¿Sí? 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 Los que han terminado, bueno, ahora ya pueden ya retirarse, ¿no? Yo terminé mi examen. Un momentito, déjame cargar, a ver. Y así, un momento, ¿cuál se vayan a terminar? Profesor, terminé mi examen. A ver. Yo voy a revisar bien. Profesor, terminé mi examen. A ver. Yo voy a revisar, voy a ver la cámara, y Kuro ha estado con su cámara prendida durante todo el examen. ¿Voy a revisar? Profesor, yo apagué mi cámara para, para, se me apagó porque salí para hacer el examen, ya que en la laptop de mi mamá estaba fallando mi internet, y en el único donde hay internet en el celular que estoy usando. Acá bien, Kuro dice, aquí los alumnos que apague su cámara se le restan los tres puntos, ¿ya? Y ustedes pueden ver el video, cuando yo lo uso, ahí van a aparecer los, los alumnos, ¿ya? Entonces, sí, es que está sospechoso, pues, alumnos está sacando por los 20. 20 con cámara apagada. Yo, yo sí, creo que yo sí soy bien desconfiado, no los conozco como los demás proyectores que de repente los conocen, bueno, saben, pero, tú decías. No sé. En uno de mis exámenes, no sé, pero, vi todos mis exámenes y me saqué como un A16 o algo así. No, Dana. Hasta yo estoy... Profesor. ¿Sí? Yo no sé entrar a esa plataforma. ¿Qué, Alejandro? Sí, profesor. Ya, este, ¿cómo que no vas a entrar? ¿Y cómo dices los de examen? ¿Te has olvidado? O sea, no, pero, ¿por qué no me dijiste hace tiempo, al inicio? Recién me lo dices en el minuto ocho, cuando faltan dos minutos. Esa es maldad, de verdad, esa es maldad pura, de verdad. Bueno, vamos a hacer esto, viejo, para la próxima será, pues, ya no se puede hacer nada. Uno, porque me dices a último minuto, ¿qué voy a hacer yo en dos minutos? No puedo hacer nada. Si me dices, al inicio de la clase, ustedes saben que este año el colegio, Cristo Rey de Reyes, va a trabajar con la plataforma de Atacole, entonces tiene que saber sí o sí, ¿no? Para eso, mira, yo te digo una cosa, ¿sabes? El número de tu DNI, con el número de tu DNI, puedes ingresar, ¿ya? Entonces, chicos, bueno, estoy viendo que no hay muchos aprobados, ¿sabes? Uy, yo, mío. Y tengo que revisar esos videos, hay dos alumnos que han sacado 20, pero yo voy a revisar a ver si sus cámaras han estado apagadas. Ah, sí, 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 sí. No confío, yo. Pregúntale a todos, a los chicos de quinto y sexto, ellos saben, cámara apagada, automáticamente, y le tomo el salón. Ellos me conocen ya. Ya, entonces, chicos, ¿cuál es tu pregunta? ¿No vas a hacer las malas? Profesor, yo respondí todas las preguntas bien y me sacaron 16. A ver, entonces, ¿tú crees que has respondido todo bien? Pero no es así, pues que... A ver, acá veamos, a ver, a ver, sí, sí, bien. A ver, ajá. A ver. A ver. Ya voy a revisar esto, ya sé. Porque de repente se ha equivocado al escribir, y por eso a veces cuando tú te equivocas al escribir, recuerda que ahí la indicación dice que no se coloca tilde, y se escribe con mayúsculas. Usted se ha escribido con minúsculas el programa que lo pone como falso. Ya sé, así que tengo que revisar esto. Nos vemos, chicos. Bueno, todavía tengo tiempo, tengo 10 segundos. Técomo. Por ejemplo. Vamos.